Buenos días, chicos y a todos, soy el profesor Pedro López y hoy vamos a hacer la clase que corresponde al curso de Año Mexica que va dirigido para los alumnos de prensa. Así que muchachos, por favor, presta mucha atención a este tema que te va a encantar, chicos, te va a gustar. Vamos a ver el tema de matizos proporcionales. Para eso vamos a decir que es una malditud. Aquí te voy a decir lo que es una malditud. Es todo aquello que experimenta cambios y se puede medir. Por ejemplo, el peso. ¿Sí? El peso. Tú sabes muy bien que el peso puede variar, ¿cierto? Cada persona nos pesa igual, ¿no? Algunos pesan normal, otros pesan un poquito más, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una malditud porque experimenta cambios y además se puede medir. Otro, la temperatura, jóvenes. Muy bien, claro. La temperatura, entonces ahora que ya cambió el clima, está haciendo calorcito, ¿no? Entonces la temperatura también es una malditud. ¿Qué más puede ser una malditud? Claro, la distancia. La distancia que te demoras de ir al colegio. La distancia que te demoras de ir al cine. Ya que no hay cine, caballeros, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, puede ser la velocidad. La velocidad. ¿Qué más, chicos? La velocidad, ¿qué más? El sueldo del profesor, de tu mamá, de tu papá, claro. ¿Qué más? Puede ser también, ¿cómo se llama? El calor. El porcentaje de calor, etcétera, etcétera, muchas veces. Sí, también está ahí el tiempo, está el tamaño, el área, el volumen, un montón de malditudes, ¿verdad? Listo. Pero nuestro objetivo de estudio no es estudiar todas las malditudes, ¿no? Queremos estudiar aquellas malditudes proporcionales. ¿Y qué es una malditud proporcional? Son aquellas que cumplen lo siguiente. Que si una de ellas varía, la otra también varía, pero en la misma proporción. Por ejemplo, velocidad de tiempo. ¿Qué pasa cuando un alumno quiere ir a Plaza Norte caminando? Se demorará por lo menos, mínimo, cinco horas, por lo menos, ¿verdad? Ya pone dos horas, ¿verdad? Entonces, si él va caminando, demora dos horas. Pero, ¿qué pasa si él va con su moto lineal? El alumno aumenta su velocidad. Va en modo lineal. La pregunta es, ¿se demorará dos horas? Ya no creo, ¿no? Lo hace en cinco minutos. A mayor velocidad, menor tiempo. Y ahí tienes un ejemplo de malditudes proporcionales. La variación de ellos es inversa. ¿Sí? Por eso que existen dos tipos de malditudes. Las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. También llamadas DP o también llamadas IP. Si A es DP, A es que se cumple, jóvenes. Se cumple lo siguiente. La división entre A y B va a ser constante. O sea que cuando es DP, muchachos, se divide, por supuesto. A sobre B va a ser igual a una constante K. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que la relación entre ellas es directa. O sea que si A aumenta, B también aumenta en la misma proporción. Si A disminuye, B también disminuye en la misma proporción. Perfecto. ¿Lo vemos? Gráficamente, ¿cómo se puede expresar? Aquí está el gráfico, mira. Abscisas B ordenadas forma vertical A. Es una línea recta, este gráfico, ¿sí? Esta línea recta se conoce como línea recta. O función lineal, mejor volverá. Una función lineal. Ya está. Muchachos, cada punto de intersección va a ser directamente proporcional. O sea, por ejemplo, este punto, jóvenes, vas a dividir. Divides A1 entre B1. A1 entre B1. ¿Va a ser igual a cuánto, chicos? A2 entre B2. ¿Igual a cuánto? A3 sobre B3. ¿Listo, jovencitos? Perfecto. A1 sobre B1 es igual a 2 sobre B2, igual a 3 sobre B3. Ahora, magnitudes inversamente proporcionales. Si A es igual a B, ¿qué se cumple? En este caso no va a ser división, va a ser multiplicación. Voy a multiplicar A por B. A por B. Y eso va a ser igual a A. Acá va a ser lo contrario, muchachos, ¿ah? Si A aumenta, con B pasa lo contrario. Si A aumenta, B disminuye. Pero que si A disminuye, B aumenta. ¿Vale, muchachos? Así que, por favor, la relación entre ellos es inversa. Listo. A ver, aquí observa el gráfico. Ya no va a ser con esto, mira. El de hacer una línea recta. El de que es una curva. A esto se le llama la hoja de un hipérbole. La hoja de un hipérbole. Listo. Perfecto. Y ya está. ¿Qué se cumple? Que cada punto va a ser un producto. Cada punto va a ser inversamente proporcional. Multiplica simplemente A3 por B1. Igual a A2 por B2. Igual a A1 por B3. Y ahí sería lo que se cumple. ¿Sí está bien? Vamos a ver problemitas. Problemitas. Cuatro. No he puesto aquí para que la responda esto. Chicos, para que la responda. A ver. A es de P a B. Si A es 15, B es 12. Allá hará cuando B es 40. Te dices. Profe, no entiendo. No entiendo. A ver. Primero tienes que plantear una ecuación en base a esto. Plantea una ecuación sencilla. A es de P a B. A sobre B. Recuerda que el de P se divide, jóvenes. A sobre B. Ahora los dos primeros tienes que reemplazarlos. A es 15, B es 12. 15 sobre 12. Aquí no me gustaba. 15 sobre 12. Luego pones igual al otro dato. Calcular A cuando B es 40. Aquí pones 40. ¿Está bien, chicos? A ver otra vez. A es 15, B es 12. Calcular A cuando B es 40. ¿Ya está? Simplificas, chicos. Simplificas. Tercia, tercia. Tercia de quinta, tercia de doce. La tercia de quince es tres. La tercia de doce es cuatro. Perdón. La tercia de quince es cinco. La tercia de doce es cuatro. ¿No es así? Igual a A sobre 40. Operas en aspa, chicos. Operas en aspa. ¿Cuánto es cuatro por cinco? Doscientos. Cuatro por A. Cuatro A. El cuatro que está multiplicando. Pásalo a dividir. ¿Cuánto vale A? Cincuenta. Y eso sería la respuesta de esta pregunta. ¿Está bien, chicos? Súper fácil, muchachos. Nada complicado. Nada complejo. Súper sencillo. ¿Está bien? Pregunta número dos. ¿A es cifra B? Si A es veinticuatro, B es quince. Algar B cuando A es nueve. A ver, chicos. Plantea una ecuación. Si A es cifra B, se multiplica. A por B. Reemplazas. A es veinticuatro, B es quince. A es veinticuatro, por B que es quince. Igual, igual, chicos, igual. Al siguiente dato. Batear B cuando A es nueve. A valer nueve por el valor de B que es lo que tú quieres encontrar. ¿Listo? Simplificas. Tercia de quince, tercia de nueve. Veinticuatro por la tercia de quince que es cinco. Igual a tres por B que es la tercia de nueve, ¿no? La tercia de nueve es tres. Otra vez terce, mira. Tercia de tres, tercia de veinticuatro. Tercia de tres es ocho por cinco igual a B. ¿Cuánto es ocho por cinco? Exacto. Cuarenta va a ser igual al valor de B. Perfecto. Listo. Y esta sería la respuesta. ¿Está bien? Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número tres. ¿Qué te dice la pregunta número tres? Si A es de P a B cuadrado, equipe a la raíz cuadrada de C. Si A es diez, B es dos y C es nueve. A ver el valor de A cuando B es igual a cuatro y C es igual a veinticinco. A ver, jovencitos. Fácil. A es de P a B cuadrado, ¿qué dice? A es de P a B cuadrado. Plantea eso, por favor, ¿sí? Planteamos entonces una ecuación. A, si es de P, se pide sobre B cuadrado. E y P por la raíz cuadrada de C, por la raíz cuadrada de C. Listo. Ahora reemplaza por el cuadrado de plaza simplemente. A ver. ¿Qué dice A es de P a B cuadrada de C, por la raíz cuadrada de C, por la raíz cuadrada de C es nueve, por tres. La raíz cuadrada de C es tres. Y guay. Me piden hallar A. A sobre B es cuadrado. Cuatro al cuadrado, cuatro al cuadrado, dieciséis, por seis, veinticinco. Raíz cuadrada de veinticinco, cinco. Perfecto. ¿Significa nada más? Mira. Cuatro al dieciséis, cuarta. Si a la chaza, ¿no más, chicos? Cuarta uno, cuarta cuatro. Quinta de cinco uno, quinta de diez es dos. Listo. A ver. Prende dos por tres, que es seis, igual a A sobre cuatro. Ese cuatro que dice, le pasan a multiplicar. ¿Cuánto vale A, muchachos? A va a ser igual a seis por cuatro, que es veinticuatro. Y sería la respuesta de este problema. Último problema, muchachos. ¿Para qué? Cuídense, santos antiguos, no debo tareas, muchachos. Seguí. Me dicen allá de X más Y. Me dan a ver los siguientes puntos de intersección. A ver. Observa aquí, jovencitos. ¿Qué te vas a dar cuenta aquí, jóvenes? ¿Qué te vas a dar cuenta? Que es una magnitud directamente proporcional, ojo. Porque es una línea recta. Es una función lineal. Va a ser de P. Entonces, cada punto de intersección lo divides. ¿Ya está? Aquí sería cuatro sobre tres. Muy bien. ¿Igual a cuánto, chicos? ¿Igual a cuánto? Ocho sobre X. Muy bien. ¿Ya está? ¿Igual a cuánto, A? ¿Igual a cuánto? A Y sobre quince. Perfecto. Perfecto. Haz los dos primeros, ¿no, muchachos? Cuatro sobre tres. Igual a ocho sobre X. Acá operas en forma de aspa. Cuatro X va a ser igual a veinticuatro. Mira aquí, jovencito. Cuatro X igual a veinticuatro. ¿Sí? Cuatro por X es cuatro X. Ocho por tres veinticuatro. Este cuatro pasa a dividir. X vale seis. Acá lo mismo, muchachos. Acá lo mismo. Cuatro sobre tres va a ser igual a cuánto? Y sobre quince. Operas igualito. Mira. Quince por cuatro es sesenta. Igual a tres Y. El tres pasa a dividir. Y va a ser igual a veinticuatro. Jóvenes, ¿has encontrado el valor de X que es seis? El valor de Y que es veinte. Ojo, he igualado el primero que está completo con el segundo para hallar X. Y el primero con el último para hallar el valor de Y. Comenzar por si acaso. Bueno, simplemente sería la suma de estos dos valores. Luego, jovencitos, luego, por lo tanto, me pido a mí la suma de X más Y. ¿Cuánto es la suma de X más Y, jovencitos? A ver, dímelo, por favor, fuerte y claro. Tú mismo eres a X más Y, jóvenes, va a ser igual a seis más veinte. ¿Cuánto es seis más veinte? Colocó a las veintiséis. Y esa sería la respuesta de esta pregunta. Chao, chicos. Chau, chau, chau.